Tu poder, todo lo puede hacer Con seis álbumes en español y uno en inglés, nominada a los premios Grammy con millones de reproducciones en YouTube y millones de seguidores en sus otras plataformas, Cristian Di Clario ha sido catalogada como una de las voces más prodigiosas de Latinoamérica. Ella también es reconocida por llevar esperanza y fe a sus millones de seguidores. Y así es como muchos se imaginan la vida de Cristian Di Clario en cada segundo, solo sonrisas y adoración. Sin embargo, Di Clario nos contó que no siempre ha sido así. Hace solo unos meses atrás, ella se encontraba luchando contra una enfermedad mental. Cuando su hija Kenzie tenía apenas tres meses de nacida, Di Clario se dirigió a una radio en Puerto Rico para promocionar un evento y ahí fue cuando confesó por primera vez lo que padecía. Para ser exacta, hacía menos de un mes que me habían diagnosticado con la depresión postparto y me encontraba en el mismo centro de la parte más difícil. Y decidí ser valiente y confesar con miles de radio oyentes que estaban conectados y le dije, bueno, ya que haces la pregunta tan específica, te tengo que decir que no sé la respuesta. No sé cómo está el balance ahora mismo, ni en mi vida, ni en mi casa, ni en mi matrimonio, ni como mamata, apenas estoy aprendiendo. Enseguida de su confesión, Di Clario no se imaginaba lo que eso iba a significar en su vida y en la de sus seguidores. Y se quedaron en silencio. Hubo así un silencio y yo estaba dentro de mí como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Me van a cortar la línea? Pero para mi sorpresa, ellos me expresaron que se sentía muy honrado de estar en presencia de una mujer tan valiente que se había atrevido a decir públicamente que esa era su lucha. Y a la misma vez las líneas telefónicas se llenaron de gente llamando, especialmente mujeres, nuevas madres que estaban atravesando por la misma situación o peor. Que habían visto en mí alguien que les dio permiso para poder pedir ayuda. Ese momento fue cuando Di Clario comprendió que debía utilizar su difícil situación para bien. Y me di cuenta de que si eso me trajo un sentido de tanta libertad y era simplemente a la isla de Puerto Rico, dije, pues yo quiero sentir más de esa libertad. Yo creo que estoy lista para confesar lo que estoy pasando a un nivel ya más global. Y ahí fue cuando Di Clario lanzó la serie titulada Conversaciones con Cristin Di Clario. Es su canal de YouTube donde habla abiertamente sobre la depresión postparto. Soy Cristin Di Clario, soy mamá y estoy batallando contra la depresión postparto. Todo comenzó tras haber quedado embarazada y no haber podido tener hijos por muchos años tras una sanidad divina. Y grabé ese primer episodio no sabiendo que se iba a convertir en una serie, no sabiendo que iba a tener la oportunidad de entrevistar a más personas y hablar de temas así. Y me senté frente a una cámara y simplemente me expresé cómo me sentía y por qué estaba pasando. Y de nuevo, otro nivel de libertad, de apertura, otra capa de esa enfermedad tan terrible que es la depresión postparto se fue removiendo poco a poco. Y la gratificación más grande fue el recibir y constantemente sigo recibiendo testimonios y mensajes de mujeres al igual que yo y hombres, porque hay hombres que también sufren de depresión postparto. Pero, ¿está la iglesia preparada para tratar temas como las enfermedades mentales? Pero es muy común entre nosotros los cristianos poner un sello universal de que si hay una persona que no puede estar en orden con sus pensamientos tiene una implicación meramente espiritual. Y escuchamos la palabra de no ve y ora porque estás endemoniado. No vayas a un psicólogo porque te va a meter la nueva era. No visites un hospital mental porque eso se quita con oración. Y sí hay un grado de certeza en eso pero tenemos que mantener como cristianos el entendimiento de que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio pero también para ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Ticlario asegura que luego de su confesión ha visto a varios sectores cristianos dividirse acerca de cómo debe ser tratada la depresión postparto. Me he dado cuenta que los sectores cristianos están muy divididos desde que yo abiertamente he hecho esta confesión pública porque está el sector que con muy buenas intenciones me han dicho ve a la iglesia para que te oren porque tienes una legión de demonios. Y a la misma vez estoy como que no, yo sé que yo no estoy endemoniada porque estoy confesando el nombre de Jesucristo todos los días estoy confesando su sangre estoy hablando su palabra estoy viendo almas que se están salvando a través de lo que el Señor me ha dado y estoy sobre todo proclamando que Él es Rey y Él es Señor y yo nunca he visto a lo largo de la palabra que ningún demonio confiesa a Cristo y gana almas para el Señor y se promueve el reino de Dios todo lo contrario, el enemigo vino para matar, robar y destruir no edifica ni construye nada entonces está el otro sector que simplemente como decimos en Puerto Rico te pone la raya y la cruz de que ya no hay nada de ti que pueda salir bueno porque como voy yo a escuchar y a ser inspirado por una persona que está atravesando depresión porque no entendemos que el concepto de la depresión es una enfermedad de nuestro cerebro Pese a que durante su proceso su mundo se tornó oscuro Di Clario ahora ve el propósito de Dios en todo esto Y puedo ver la mano de Dios en todo esto que simplemente como hablaba atrás de cámaras hace un rato Dios simplemente me dio la cartografía para yo poder trazar un mapa para que otros puedan tener algo que le brinde esperanza cuando están atravesando por sus procesos mentales, emocionales, interiores y me siento honrada que Dios no solamente me salvó de la vida sino que está ayudando a salvar la vida de otras personas a través de esto Informó desde San José, Costa Rica Estefany Sánchez para Mundo Cristiano